Nunca más las tires. Esponjas usadas valen oro puro en tus plantas en casa. Nunca tires una esponja usada porque vale oro para tus plantas, para tu huerta, para las macetas e incluso para tu jardín. Normalmente cuando esponjas como estas se nos desgastan, ya se quedan así viejitas, lo que solemos hacer es tirarlas y no sabemos que lo que estamos haciendo es desperdiciar un potente aliado para nuestras plantas, nuestro huerto y nuestras macetas. Quédate hasta el final del vídeo porque estoy segura de que te va a impresionar los usos de las esponjas de lavar los platos y la cocina. Una esponja de estas tarda muchísimos años en descomponerse y como está compuesta fundamentalmente por plásticos, no es muy buena para el medio ambiente, para la naturaleza. Pero esta cualidad que tiene, de que no desaparece fácilmente, la podemos usar en nuestro beneficio. Vamos a ver algunos de los usos que podemos darle a estas esponjas. Para empezar, el primer paso que debemos hacer nada más es desinfectar por completo las esponjas antes de usarlas en nuestras plantas. Lo que yo suelo hacer es poner un plato grande con un poco de agua y ahí dentro echar unas gotitas de lejía. Una vez ya reposan nuestras esponjas al menos un par de horas en ese agua con un poquito de lejía, pues ya las tendrás preparadas para empezar a usarlas. Estas esponjas tienen una utilidad increíble para todo tipo de plantas, tanto para macetas que tengamos en el exterior como para plantas de interior, incluso también si queremos tener hortalizas, verduras en casa cultivadas en una maceta. Bueno, ya tenemos las esponjas limpias y para empezar con la ayuda de unas tijeras vamos a cortarlas muy pequeñas. A ver, un poquito, tampoco tan pequeñas, un poquito mediano y que quede bien triturada, lo más triturada posible. Como veis aquí tengo una montaña magnífica hecha, bueno todavía no, dentro de un poquito la vais a ver. Y pues bien, una vez que tengamos nuestras esponjas bien cortaditas, vamos a empezar a usarlas para beneficiar la tierra de nuestra maceta en nuestras plantas. Y vamos a emplear la esponja para rellenar una de estas macetas. Ya sea porque queremos trasplantar una planta o porque queremos sembrar algo que ya tenemos. Y bueno, cualquier uso que le queramos dar a nuestra maceta, pues quiero enseñarte cómo prepararlo. Porque es una forma increíble que podemos darle a nuestras esponjas, un uso increíble que podemos dar a nuestras esponjas usadas y que merece la pena. Lo vamos a tirar, como te he dicho, en este pequeño tisto que tengo en el fondo, solo la parte de abajo. Y luego lo rellenamos con tierra. Añadimos un sustrato convencional, un sustrato base al que a mí me gusta añadirle un poquito de perlita. Ahora le toca el turno a nuestros cuadraditos que iremos cortando de la esponja y vamos a mezclarlos. Los colocaremos solo en la base de la maceta. Simplemente va a ocupar esta primera franja de la maceta. El resto lo rellenaremos con tierra. La pregunta que os estaréis haciendo ahora es, ¿cuál es la utilidad de utilizar nuestras esponjas en las macetas? Y es que cuando vayamos regando esta maceta que ya hemos preparado, nos vamos a dar cuenta de que el agua va a durar mucho más tiempo en la tierra. La esponja nos va a ayudar a retener mucho más la humedad en la zona donde nos importa, que es justo en el interior de las raíces, en la parte de abajo. Ya os he ido explicando cómo hacer algunos fertilizantes líquidos para plantas. Pues bien, con este sistema el fertilizante líquido que utilicéis con vuestras plantas, por ejemplo puede ser el de arroz, va a durar más tiempo y se va a repartir mejor. Va a ser la esponja la que se encargue de dosificar y de aportar el fertilizante a las plantas, ya que poco a poco lo vais soltando y las plantas van a ir disponiendo de él. Pero como os he dicho, solo en la parte de abajo, como veis en la imagen. Por otro lado, seguro que os ha pasado que en alguna ocasión habéis regado de más y no sabéis qué hacer con ese agua. Bueno, pues gracias a estos trocitos de esponja que están en el interior de la maceta vamos a conseguir que esta la absorba el exceso de humedad. Es decir, que no nos vamos a tener que preocupar porque la tierra va a disponer justo siempre de la cantidad de humedad y del agua adecuado que esté necesitando gracias a estas esponjas. En poco tiempo tenemos germinadas ya nuestras semillas, como podéis ver en la imagen. Es fabuloso, funciona. Hacerlo vosotros mismos. Si os ha gustado todo esto que os he explicado, seguirme.